En los próximos 45 minutos voy a estar conversando con ustedes sobre estrategias específicas para la prevención de la contaminación intraluminal y para eso vamos a revisar conceptos básicos. Probablemente para muchos de ustedes vaya a ser una revisión sencilla, creo que son conceptos que ya conocen, pero no está de más repasar un poquito. El programa va a estar relacionado a que en primer lugar vamos a hablar del problema, la fisiopatología, patogénesis, prevención y vamos a hablar un poquito también de la tasa de mortalidad. En segundo lugar vamos a analizar la tecnología disponible, hay tapas de desinfección pasiva que se han mencionado a lo largo de la sesión del día de hoy y por último las recomendaciones internacionales que de alguna manera avalan este tipo de tecnología. El problema, 87 mil muertes ocurren anualmente en los Estados Unidos relacionadas con infecciones asociadas a la atención de salud, que es una infección por definición que no está presente ni en periodo de incubación al momento en que el paciente ha ingresado a la institución y que recientemente la Organización Mundial de la Salud le agregó un elemento adicional y está relacionado con que las infecciones que nosotros como profesionales adquirimos dentro de la institución también van a ser consideradas infecciones asociadas a la atención de salud. Existen cuatro bastante frecuentes o típicas que es la infección de herida operatoria, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la infección urinaria y la infección del torrente sanguíneo relacionada con catéter que es donde yo quizás me voy a enfocar más en la tarde de hoy. Un estudio que estuve revisando del Journal of American Medicine Association estableció, quiso hacer como una actualización aproximadamente en el año 2009 en relación a cómo estaban las infecciones en los pacientes que estaban dentro de las unidades de cuidados intensivos. Entonces evaluaron un total de 13.700 y pico de pacientes en unidades de cuidados intensivos y se dieron cuenta que el 51% de esos pacientes tuvo al menos una infección. De ese 51%, 15.1% eran infecciones asociadas a la atención de salud, de las cuales nosotros como profesionales tenemos muchísimo que ver en eso y sabemos que son prevenibles. Hay muchas estrategias que podemos poner en práctica basadas en evidencia que demuestran que podemos ayudar a reducir ese tipo de infecciones y de ese 15.1%, 4.7% estaban relacionadas con infecciones del torrente sanguíneo. Entonces estamos frente a un problema, estamos hablando de una muestra bastante grande, 13.000 y pico de pacientes. Estamos frente a un problema que de alguna manera existen estrategias que nosotros podemos implementar, nosotros como profesionales de enfermería y que los médicos también pueden implementar, sobre todo los que se encargan de la inserción para evitar que este tipo de contaminación intra y extraluminal ocurran a nivel hospitalario. ¿Qué es entonces la infección del torrente sanguíneo? Esto es una definición de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC. Es una bacteria hemofungemia que está lógicamente presente en un paciente que tiene algún dispositivo de acceso vascular, que tiene manifestaciones clínicas asociadas con infección, puede ser hipotensión, escalofríos, algún síntoma febril y que no hay otra fuente aparente de infección. Impacto del problema. ¿Qué significa esto para mí como profesional? ¿Qué significa para mi institución? No tenemos mucha data local relacionada con América Latina, sin embargo tenemos data de Estados Unidos que podemos de alguna manera utilizar como referencia. Y las infecciones del torrente sanguíneo de los Estados Unidos es una de las infecciones asociadas a la atención de salud más costosa, representando 9 billones de dólares para las instituciones de salud en Estados Unidos. El costo estimado por episodio, de acuerdo a este estudio, es de 30 mil a 50 mil por paciente. Es un monto bastante grande. Es un costo bastante alto en términos de que ese paciente requiere una cama, requiere una unidad de cuidados intensivos, sigue requiriendo medicamentos, sigue requiriendo atención de enfermería, atención médica, laboratorio, imaginología y pare usted de contar. Entonces es un impacto en costo. ¿Y quién asume el costo? Si la infección la adquirió dentro del hospital, ¿quién debería asumir ese costo? El hospital. Muchas veces, y hace un par de años atrás maquillábamos un poquito eso y tratábamos de que la compañía aseguradora en las instituciones privadas se encargaran de eso, pero las compañías aseguradoras también se han ido capacitando e instruyendo y saben de este tipo de infecciones y dicen, no, 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 yo no tengo por qué cubrirlo, eso es responsabilidad de la institución. Entonces son costos que de alguna manera caen sobre la institución y si es pública, ni hablar. Es la segunda causa más común de muertes en los Estados Unidos, representando aproximadamente 31 mil muertes anualmente y extiende de alguna manera también la hospitalización de 5 a 23 días. Estos estudios que traigo acá que hablan un poco de costos y duración de la hospitalización me gustan mucho. El primero habla de que en los Estados Unidos en 2008 representaban 82 mil dólares adicionales por paciente y una estadía adicional de 14 días principalmente en cuidados intensivos, 12 días en cuidados intensivos. Pero el que más me llama la atención es el segundo que tengo acá, que es un estudio que hace una evaluación de alguna manera en cómo sería el curso de un paciente que ingresa a una institución y que tiene o no tiene infección del torrente sanguíneo. Entonces este estudio habla de la duración de la estancia y del costo relacionado con la estancia. Entonces imaginemos que un paciente ingresa con dolor abdominal, pasa por el triaje, por la unidad de urgencias, es diagnosticado y requiere una apendicectomía, va para quirófano. Tóricamente es un paciente que ¿cuánto debería estar en la institución? ¿En promedio? ¿Tres, cuatro días, dos días? ¿Sí? Ok, digamos que como promedio cinco. Sí, no tuviera ningún tipo de complicación. Y ese procedimiento podría costarle unos 22 mil dólares. Ahora, si ese mismo paciente ingresa a la institución por la misma unidad de urgencias, se le diagnostica una apendicitiva para una apendicectomía y cursa con una infección del torrente sanguíneo, la estancia hospitalaria aumenta a 11 días. De cinco inicialmente, cuatro o tres, dependiendo de la institución, a por lo menos 16. Y los costos de 22 mil a 110 mil. Entonces hay un impacto importante en los costos dentro de la hospitalización y dentro de la institución. ¿Cuáles son los problemas clínicos asociados al catéter venoso central? No sé si la imagen se va a poder ver bien. No sé si el color no me ayuda mucho. Pero tenemos tres principales problemas. La piel del paciente, que es este elemento que está aquí. La piel del paciente antiguamente no se tomaba mucho en consideración o por lo menos no lo tomábamos con tanta importancia. Ese daño a la piel relacionado con adhesivos y usosanitarios o término MARCI. Mariel nos va a hablar un poquito más a profundidad próximamente. Ese daño a la piel actualmente la Sociedad de Enfermeras de Infusión lo manifiesta como una complicación. No es normal que la piel alrededor del sitio de inserción se deteriore por la utilización de insumos adhesivos, cintas, apósitos estériles. Y es algo que ocurre. Y que antiguamente lo veíamos, notábamos la piel enrojecida, la piel abrillantada, una pérdida de la epidermis. Y decíamos, bueno, es normal. Ese paciente tiene un apósito, se lo estoy cambiando cada cierto tiempo, o digamos que con bastante frecuencia, es lógico que vaya perdiendo la epidermis. No es lógico y existen estrategias que podemos poner de la mano para que esto no ocurra. ¿Qué más puede ocurrir? Tenemos la estabilización del dispositivo. ¿Ustedes todavía utilizan suturas para la estabilización de los catéteres venoso centrales o los médicos cuando lo instalan? Bueno, ciertamente necesitamos estabilizar los catéteres. Es una práctica que se viene ejerciendo desde hace muchos años atrás y aun cuando la sutura ya no es una práctica tan recomendada porque son puertas adicionales a través de las cuales puede ingresar la infección, sí se recomienda que se utilicen sistemas tópicos o subcutáneos que aseguren ese catéter, que mitiguen el movimiento que él pueda tener para evitar complicaciones posteriores. ¿Y qué más? Nos quedan dos focos de contaminación o de infección. El extraluminal, que es la propia piel del paciente, si nosotros no eliminamos todos los microorganismos que están allí con una preparación de la piel adecuada que de igual manera va a resurgir al cabo de 24 a 48 horas, esos mismos microorganismos que están en la piel del paciente van a colonizar el área externa del dispositivo y van a llegar al torrente sanguíneo. Esa es una. Pero tenemos la vía intraluminal también. Ese conector, ese famoso conector que estuvo hablando de alguna manera Marcela, lo mencionó también el doctor Gordon, Les pregunto, ¿nosotros desinfectamos todos los conectores en todos los pacientes, todo el tiempo, con una técnica estandarizada en el hospital y por el tiempo determinado? Manejar el factor humano es un tema complicado. Yo probablemente pueda invertir aquí unas cuatro horas haciendo conferencias o clases relacionadas con cómo desinfectar adecuadamente el conector y les garantizo que todos salen de acá a sus instituciones y probablemente cada quien tenga una técnica diferente. ¿Sí? Entonces, hay una dinámica que me gusta mucho que me compartió una compañera de trabajo, María Victoria Martínez, venezolana, que se llama la dinámica del cerdito. Y es que tú tomas a un público, le das tres hojas blancas y le dices, en una primera oportunidad, toma la primera hoja blanca y dibuja un cerdito. Asombrosamente, cuando todo el mundo levanta su cerdito, cada cerdito es completamente diferente. Cada quien lo dibujó como siente que es su cerdito. Posteriormente le dices que agarre la segunda hojita blanca y le das unas instrucciones metódicas de cómo va a dibujar el cerdito. Vas a dibujar una O por la tangente del coseno de la raíz cuadrada y luego le partes la vertiente y perpendicularmente. Esas son las instrucciones para que pintes el segundo cerdito. Y le das una tercera hoja blanca y le dices, dibuja una raya ondulada de aquí a acá, dibuja otra, hazle la colita en forma circular, como si fuera un espiral. Y al final te das cuenta que es una dinámica bien interesante porque hay muchos protocolos que están instaurados dentro del hospital. Pero eso es como decirle a alguien cateteriza una vía, que a quien la cateteriza como quiera. ¿Sí o no? Si no le enseño o no le doy directriz, cada quien la va a hacer como él quiere. Vayamos al segundo escenario. Puedo tener un protocolo espectacular, pero complicadísimo. Así, tiene 170 páginas. ¿Quién se lo va a leer? ¿Y quién lo va a actualizar? Entonces, puede existir el protocolo, pero es tan complicado que el coseno de la raíz cuadrada no lo entiendo y no lo puedo aplicar. Y vamos al tercer escenario. Te doy un protocolo sencillo, fácil de entender, donde te digo exactamente qué es lo que quiero que hagas y probablemente estandarizamos la práctica mejor. ¿Sí? Eso sucede en la vida diaria. Entonces, es importante que lo tomemos en consideración. Veamos un poco más gráficamente cómo ocurre la infección. El doctor, que creo que es el responsable de instalar los catéteres venosos centrales a corto plazo, inserta el catéter. Y debe haber existido una preparación buena de la piel, preferiblemente con gluconato o clorexidina. ¿Al cuánto? ¿Al cuánto? Mayor al 0,5 está bien y preferiblemente en combinación con alcohol. Pero al cabo de 24, 48 horas, esa flora de la piel del paciente va a recrecer. Y esos microorganismos, de alguna manera, pueden ingresar al torrente sanguíneo. Pero no nos quedamos ahí, utilizamos todavía suturas. Y las suturas son puertos adicionales a través de los cuales los microorganismos pueden entrar. Y si adicionalmente no tenemos un protocolo estandarizado de desinfección, es como si inyectáramos los microorganismos al torrente sanguíneo. Literalmente. ¿Ok? Entonces, como comentaba Marcela esta mañana, el otro día hacíamos una práctica de cómo limpiamos los conectores. Y tomábamos el dedito pulgar, una gasa imaginaria, y hacíamos así. Todo el mundo desinfecta los conectores así. Pero, ¿por dónde entra el líquido? Estábamos dejando la parte más importante sin protección. Entonces, estandarizar la práctica no es un tema fácil. Insisto, la infección extra-luminal, la piel del paciente representa el 60% de las infecciones que pueden ocurrir a nivel del torrente sanguíneo. Y el 30% que aparece allí está relacionado con la infección extra-luminal. Los microorganismos no se comportan de forma matemática. Eso siempre lo he dicho. Es decir, que si nosotros lográramos encontrar una tecnología que me ayudara a mitigar los microorganismos que están en la propia piel del paciente más un protocolo estandarizado de desinfección, yo podría reducir el 90% de las probabilidades de infección. Como dije, las matemáticas no son tan ciertas hablando de microorganismos, pero sí queda evidente, creo, con los números que se puede evitar una gran parte de las infecciones. No necesariamente 90%, pero una gran parte. ¿Cómo ocurre la contaminación extra-luminal? Ya les dije que preparamos la piel con una solución antiséptica avalada, pero esos microorganismos recrecen a las 24 a 48 horas, motivo por el cual entes internacionales recomiendan que existe una solución antiséptica que esté de alguna manera vinculada con la piel del paciente, mitigando los microorganismos que allí existen. ¿Qué dice la Sociedad de Enfermeras y Fusión en su publicación 2016 en relación a este tema? Hablan del bundle para la inserción de los catéteres venosos centrales y recomiendan la utilización como estándar de oro de la solución de gluconato y clorexina en una concentración mayor a 0.5, mayor puede ser 2 si es lo que tienen disponible, mayor a 0.5 y preferiblemente en combinación alcohólica, esto preferiblemente para pacientes adultos. ¿Qué dice también la Sociedad de Enfermeras y Infusión en relación a los apósitos impregnados? Ellos establecen que los apósitos impregnados están recomendados en catéteres venosos centrales y arteriales para reducir el riesgo de infección por vía extra-luminal incluso cuando ya dentro de la institución se hayan implementado prácticas o estrategias para bajar esas infecciones. ¿Por qué? Es interesante y siempre lo recomiendo, la tecnología no es mágica. Ella por sí solo no pretendamos que vamos a incluir una tecnología y que las tasas van a bajar automáticamente. Son un conjunto de cosas las que ayudan a que las tasas de infección puedan bajar. De nada hacemos involucrando apósitos impregnados cuando no tenemos apego a la higiene de manos. Entonces, cosas básicas tienen que haberse logrado para que la tecnología forme parte de nuestro proceso y de nuestra lucha para bajar las infecciones del torrente sanguíneo. El otro día hablaba con un par de clientes en Brasil y comentábamos en relación a las tasas de infección y decíamos ¿cuánto tienes tú de tasa de infección? Y me decían yo estoy orgullosísima porque he logrado bajar la tasa de infección a dos, tres episodios por mil días pacientes. Entonces, yo decía interesante, está bien. ¿Qué opinas tú de seguir implementando cosas o estrategias para disminuir aún más esa tasa? Y me dicen llegar a la tasa cero es imposible. Para mí como profesional que nosotros no tengamos en la mente que el target tiene que ser cero para mí no es ético porque ¿quiénes son esos tres episodios? ¿El hijo de quién? ¿La mamá de quién? ¿El papá de quién? ¿Es ético que yo diga no, ya yo hice lo que yo tenía que hacer y yo llegué a dos episodios por mil días? ¿Ya me puedo quedar tranquila? No, no me puedo quedar tranquila. Si bien llegar a tasa cero es bien complicado, hay muchas medidas, hay que estandarizar procesos, todo el mundo tiene que formar parte y estar involucrado. Sí, es difícil, pero no puede estar fuera de nuestra mente. Ese debe ser el objetivo a cumplir. ¿Sí? La contaminación intraluminal, como comentaba, la desinfección del conector, esta es la realidad que se vive en Latinoamérica. Los conectores libres de aguja, los conectores machos que están en los terminales de las jeringas con Luer Lock y en los terminales de los sets de infusión están completamente desprotegidos. ¿Me equivoco? ¿O sienten que es algo que pueda estar sucediendo aquí también? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, nosotros vemos un conector como ese que tengo en la pantalla y decimos, ese conector para ustedes está limpio. Puede que visiblemente no tenga residuos de sangre, no tenga materia orgánica visible, ¿más realmente está limpio? Probablemente lo veamos a nivel de laboratorio y no necesariamente. Requiere fricción vigorosa o scrub the hub, como le dicen en Estados Unidos, por por lo menos un determinado tiempo. Vamos a hacer un ejercicio, lo hicimos el año pasado y creo que fue, resultó bastante interesante. Lo que recomiendan actualmente los estándares internacionales es que sean por lo menos de 10 a 15 segundos la desinfección activa con una gas estéril impregnada en alcohol isopropílico, también puede ser clorexidina, pero los estudios no han demostrado que la clorexidina sea tan efectiva en superficies inanimadas y el alcohol ha demostrado efectividad de forma inmediata y además es más económica. Entonces, eso lo podríamos tomar en consideración. Les pido, por favor, tomen su pulgar su gasa imaginaria y vamos a contar estos 15 segundos que pueden ser 15 segundos en la vida de nosotros. Son 15 segundos, eso pasa rapidito, ¿cierto? Vámonos. No ha terminado, ahí está el relojito. Dele. Eso no está listo todavía. Ya. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Hacemos gesto con todos los pacientes todo el tiempo en todos los conectores? Ok, tenemos una práctica estandarizada, ¿podemos controlar el factor humano? Probablemente no. Es difícil, puede que lo logren implementando muchas estrategias, pero ¿cómo incluso vamos a contar el tiempo? ¿Quién va a estar con el relojito detrás? ¿Cómo vamos a garantizar que realmente existe una desinfección? Entonces, insisto, el factor humano es una variable bastante difícil de controlar. Los estudios demuestran que el 31% de los enfermeros en Estados Unidos no desinfectan los conectores, menos del 10% de cumplimiento con el protocolo de desinfección activa. Incluso en Brasil solamente se encontró un 38.7% de apego a la desinfección del conector. Entonces, estamos hablando frente a un problema grave y un problema que comentábamos representa mayormente el 30% de las infecciones relacionadas con catécter. Entonces, desinfección activa versus desinfección pasiva y eso es lo que vamos a ver actualmente. Debemos frotar el puerto por un mínimo de 10 a 15 segundos, preferiblemente con alcohol isopropílico al 70%. Ya hablamos por qué. Tenemos evidencia que demuestra que es un antiséptico inmediato, tiene evidencia sobre superficies inanimadas y además es más económico. Y existe también las tapas de desinfección pasiva que son esas tapitas verdes que se encuentran con un foam impregnado en alcohol que tienen una rosca Luger Lock que se conectan sobre el conector, desinfectan en un minuto y pueden permanecer allí hasta por 7 días siempre y cuando usted no necesite acceder al puerto. Si usted requiriera acceder al puerto, usted lo que tiene que hacer es retirar la tapa, descartar, administrar si es una solución en bolo, el bolo o conectar el set de infusión e inmediatamente después que usted termina de infundir con su set de infusión o la jeringa, desconecta y coloca un nuevo tapón de desinfección pasiva. Lo recomiendan muchísimos entes Java, Shea, la Universidad de Health System y Sharp, pero vamos a ver específicamente qué dice Joint Commission publicado en el año si no me equivoco 2001. Implemente prácticas basadas en evidencia para prevenir infecciones del torrente sanguíneo, eso es importantísimo ya para la vía extraluminal e intraluminal y use un protocolo estandarizado para la desinfección de los conectores libres de agujas antes de acceder a cada puerto. Accede al conector libre de aguja única y exclusivamente con suministros estériles, esto también lo he visto. Tomamos una jeringa, administramos algún tipo de medicamento en bolo y nos acordamos que se nos olvidó traer solución fisiológica para permeabilizar la vía o para lavar el set y nos devolvemos y con esa misma jeringa tomamos un poquito de solución y venimos y conectamos, ¿cierto? Entonces, los suministros tienen que estar estériles todo el tiempo, no nos podemos permitir que eso se contamine y más si andamos con bandejas o muchas veces la tenemos la jeringuita metida en el bolsillo, ¿sí o no? Son cosas que suceden. Reconozca que los conectores libres de agujas son puertas de entrada a través de las cuales los microorganismos pueden ingresar y generar una infección del torrente sanguíneo de carácter intraluminal. Usa etapas desinfectantes protectoras con alcohol isopropílico al 70%, han demostrado reducir la contaminación intraluminal y las tasas de infección del torrente sanguíneo. El uso en catéteres venosos periféricos no ha sido altamente estudiado ni tiene respaldo científico. Sin embargo, hay una recomendación para que por lo menos se considere. Y asegúrese que los suministros para la desinfección estén disponibles para nosotros cuando estamos cerca del paciente. ¿Por qué? Porque si es un suministro que no está cerca y yo me vine con todo mi tratamiento en mi bandeja a administrar lo que tenía que administrar y no tengo la torunda o la gasa con alcohol ahí, probablemente no desinfecte el conector. O sí, probablemente me devuelvo, lo busco y vengo corriendo. Muchas veces no. Entonces, si tenemos un suministro disponible en la cama del paciente, a la cabecera, cerca de donde nosotros estamos atendiendo a ese paciente, probablemente el cumplimiento o el apego sea mayor. Vamos a ver qué está disponible. Estas son las tapas de desinfección pasiva. Es una tapa, como comenté, de color verde. Tiene un material de foam, de espuma, adentro, impregnado en alcohol isopropílico. Está exclusivamente diseñado para ser aplicado sobre conectores libres de aguja. Cualquier tipo de conector, dependientemente de su funcionamiento, como lo comentaba Marcela esta mañana, si es de presión positiva, negativa o neutral. Él no, prácticamente no tiene, no discrimina qué tipo de conector él, qué tipo de conector es. Él se adapta. Es una rosca al lugar universal. Desinfecta en un minuto. ¿Ok? Contra seis cepas que hemos estudiado, ya se las voy a demostrar. Y además, no solamente desinfecta, es una barrera física. Probablemente, si nosotros estamos por salir del turno y dejamos nuestra tapa verde, cualquier profesional de enfermería que llegue a atender a ese paciente y verifique visualmente que el conector verde está puesto, quiere decir que está listo para que yo lo pueda utilizar. Es una barrera física, no va a permitir que se contamine nuevamente con el entorno del paciente, con la sábana, con la ropa del propio paciente. Puede permanecer si no es utilizado hasta por siete días y ustedes me van a preguntar ¿y entonces cómo voy a saber cuándo llegaron los siete días? Pregunto ahora, ¿cada cuánto tiempo cambiamos los conectores? ¿Los set de infusión, los conectores? Cada tres días. Entonces, ¿necesitamos contar? No. El día que usted vaya a descartar el set de infusión, descarta todas las tapas que estén colocadas en los conectores libres de agua. ¿Sí? Vida útil hasta tres años es completamente libre de látex, está aprobado por la FDA y es de uso único. Es decir, lo colocamos, necesitamos ese puerto, accedemos con la jeringa o el set de infusión estéril y descartamos. Como les comenté, se adapta a cualquier tipo de conector libre de aguja excepto a uno. Marcela también lo comentaba esta mañana y es uno de Baxter Interlink que entra dentro de la categoría de conectores libres de aguja porque no necesita una aguja de metal para acceder, pero sí necesita una aguja plástica. Es decir, no tiene una conexión de rosca. Entonces, al no tener una conexión de rosca, el producto no tiene donde, lógicamente valga la redundancia, disculpen, donde roscarse. Entonces, no se puede adaptarse. Es el único conector. Se llama Baxter Interlink. Estas son los seis microorganismos que hemos estudiado. Estafilococos aureos, epidermidis, echerichacoles, pseudomonas y dos tipos de cándidas. ¿Ok? Y aquí está el gráfico donde se demuestra de acuerdo a los estudios in vitro que hicimos dentro de 3M que al cabo de un minuto de espera ya estos microorganismos no son un problema para mí y se mantienen así hasta por siete días que es lo que decimos que el protector se puede mantener. Ventaja y beneficios. Minimiza el riesgo. ¿Ok? Está siempre desinfectado y protegido y además aumenta el cumplimiento. Podemos verificar visualmente con solamente detectar puntitos verdes sobre la cama del paciente que ese paciente está protegido por lo menos por la vía de contaminación intraluminar. Desinfección consistente alrededor de todo el hospital. Si todos los puntos verdes están colocados estandarizadamente en la UCI, en los servicios de hospitalización, en la emergencia, nosotros vamos a aumentar el cumplimiento y vamos de alguna manera a colaborar, colaborar con la reducción de las tasas de infección. Ahorra tiempo. Ya no tengo que estar 15 segundos en cada conector, sino que lo coloco, espero un minuto si es que no lo voy a utilizar de inmediato y ya lo puedo utilizar o por el contrario, si llego a la cama del paciente y ya lo tiene puesto, retiro y está listo. ¿Ok? Barrera física, un dispositivo como comentamos, visible. Hay estudios clínicos de soporte que demuestran reducción de las infecciones del torrente sanguíneo, lógicamente aquellas que están relacionadas con la vía intraluminal o con el conector. Retos con las clapsis. No se pueden ver los microorganismos en el conector. Nosotros, solamente a través del sentido de la vista, no podemos decir si el conector está limpio o sucio. No hay responsable inmediato. ¿A quién vamos a señalar cuando hay una infección del torrente sanguíneo? ¿Quién fue el que no restregó y no friccionó 15 segundos? ¿Cuál de todos los profesionales de la institución? No hay responsable inmediato. Es un entorno dinámico y variable y además, no sé cómo es la realidad de Chile, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica de alta rotación. Los enfermeros están rotando constantemente, no solamente dentro de la institución, sino de institución a otra institución. Entonces, es importante. Y muchos puertos de entrada. Un set de infusión puede que tenga dos puertos de entrada. Si además, utilizamos llaves de tres vías con conectores libres de aguja, empiecen a multiplicar a cuántos conectores libres de aguja deberíamos estar accediendo. ¿Cuál es el gran reto? Que sólo con una exposición de ese conector libre de aguja, con el entorno del paciente, la misma piel del paciente donde están los microorganismos, basta para estar contaminado. Entonces, ¿cómo garantizamos que los profesionales de salud se apeguen y cómo demuestro yo la importancia de esto? Usted para salir en su vehículo, para poder encender su vehículo, necesita las llaves del vehículo, a menos que tengan carros inteligentes de esos de botón. Pero vamos a imaginarnos que estamos en la era antigua y todavía necesitamos la llave. Sin la llave usted no puede salir, ¿cierto? No puede mover el vehículo. Sin el set de infusión es imposible que usted pueda pasar la solución de la bolsa al acceso vascular del paciente. Necesita esta conexión. Son cosas extremamente necesarias y requeridas. Sin eso, no se puede lograr la actividad. Ahora bien, ¿usted puede manejar su carro sin el cinturón? Sí puede. ¿De qué puede? Puede. Que no debes otra cosa, pero puede. Y usted puede administrar la terapia de infusión sin desinfectar el conector. Entonces, para este tipo de situaciones se requiere vigilancia. El policía tiene que detener su vehículo y decirle, señora, usted necesita utilizar el cinturón de seguridad. Porque para usted no va a ser netamente obligatorio, usted puede operar el vehículo sin el cinturón de seguridad. Él no va a dejar de caminar porque usted no tiene el cinturón de seguridad. Lo mismo con este tipo de cosas. Entonces, requieren vigilancia y monitoreo. Como comentamos, entonces, un suministro que tarda en desinfectar un minuto puede durar hasta siete días y es de un solo uso. También existe un dispositivo similar con una tecnología diferente. Este no tiene una espuma interna donde está impregnado el alcohol. Tiene un sistema que se activa, se rompe una cápsula y libera el alcohol. Pero es para conectores machos, los terminales de las jeringas y los terminales de los Z-infusión, que son los conectores machos. Están impregnados también en alcohol isopropílico al 70%. También los tenemos disponibles en una versión de cinco tiras que se colocan sobre el portazuero, disponibles a la cabecera de la cama para mayor cumplimiento y apego al protocolo. Disinfectan también en un minuto y frente a las mismas cinco microorganismos que comentábamos anteriormente. Estudios clínicos hay muchos, no me voy a detener en cada uno de ellos. Tenemos una publicación de Merrill que es un grupo de Merrill que es una enfermera registrada en conjunto con otros autores también enfermeros en el año 2004. Un estudio casi experimental realizado en un hospital de trauma que creo que tiene alrededor de 450, 430 camas. La tasa de clapsis disminuyó un 40% partiendo desde 1.5 y llevada a 0.88 por mil días catéter. El costo estimado de las clapsis era de 25 mil dólares tomando por el rango bajo y eso hace bastante énfasis al estudio y lograron determinar un ahorro neto solamente con la implementación de estas cápsulas o tapas de desinfección pasiva de aproximadamente casi 300 mil dólares en Estados Unidos. Entonces, hay evidencia que demuestra su uso. Un incremento de 10% de cumplimiento logró disminuir un 7% de reducción de infecciones. Entonces, solamente mejorar un 10% ya evidencia que hay una reducción en la infección. Ojo, insisto, lo he repetido durante toda la presentación, tecnologías no son mágicas en conjunto con otras estrategias de prevención de infecciones, con mantener una técnica séptica de no tocar, con la utilización de guantes estériles, con la utilización de la desinfección en los antisépticos que están recomendados, con la higiene de manos, todo en conjunto. ¿Ok? SWIT, esto es un grupo, fue en el 2012, un grupo de farmacéuticos, un estudio observacional antes y después en pacientes adultos de una unidad de enfermería oncológica. El periodo de control fue de un año con limpieza de toallitas y el periodo de intervención fue de aproximadamente seis meses utilizando tapas de desinfección pasiva y hubo una reducción de 87% menos de clapsi y 92% menos de cultivos menos, cultivos contaminados en sangre. Y por último, el último que traigo hoy es el estudio de Ramírez. Todavía quedan un par, quedan como tres, pero como comenté por cosas de tiempo oculté las láminas. En el año 2010 la tasa de clapsi fue reducida de 1.9 a 0.5 y la tasa general, la tasa global de clapsi se redujo en un 74%. Entonces, sí son tecnologías que de alguna manera colaboran en la prevención de infecciones y pueden ser un aliado para formar parte de nuestros protocolos en las estrategias o en los esfuerzos que hacemos diariamente para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo. En la tarde de hoy me enfoqué en la contaminación intraluminal. Existen muchas estrategias también para la contaminación extraluminal que están disponibles y de las cuales puedo recibir un par de preguntas si es necesario que las resuelo. Ahora bien, ya con eso me tardé mucho menos de lo que esperaba. Espero no haber hablado muy rápido y les dejo ahora esta lámina diciéndoles ahora es su turno para que prueben la tecnología y vean si es algo que puedan adaptar para su institución. Muchísimas gracias.